La Pantera Rosa Soy de Mar del Plata yo ¿De qué parte? De el barrio de los troncos, Roca y Alem, cerca de la plaza San Martín, donde hacen skate Playa grande prácticamente, ahí dos cuadras Y ahí sale Mini del baño, Marcelo, silencian el diálogo los muchachos Se hace la... ¿Viste? ¿Viste que se hace la... se hace la histérica? ¿Quién? Esta, la concheta, esta ¿Qué concheta, boludo? ¿Quién? Mini